Melisa Loza no podía dejar pasar esta importante celebración pues su hija mayor Flavia Ramos cumple 22 años. Por este motivo, la competidora de Esto es Guerra le dedicó un emotivo mensaje a su primogénita. Melisa ha manifestado sentirse muy orgullosa de su hija Flavia quien estudia la carrera de arquitectura en una conocida universidad. Hija, hoy es un día muy especial, nunca te olvides que te amo. Siempre recuerda que eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que piensas y más amada de lo que puedas imaginar. Algún día cuando se acaben las páginas de mi vida, sé que serás uno de mis mejores capítulos. Manténme siempre en tu corazón porque siempre estás en el mío. Nada ni nadie ni siquiera el tiempo podrá cambiarlo, escribió Melisa Loza. Loza acompañó su mensaje con una serie de fotos al lado de Flavia quien luce feliz por sus 22 años de edad. ¿Tenemos más información para ti? Suscríbete, dale like y sé parte de Breed. Bueno, mi eriquita está dormidita y estoy con mi princesa mayor. Viendo sus tareas. ¿Qué es eso? Es inglés. ¿Tu crees en inglés?